¡Suscríbete! 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 y por sólo y 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 galáctico que se queda así y ahora cuidado porque ahora está llevando hacia el conteo de espaldas planas dice uno, dice dos y solamente queda el conteo número dos así es Jonas, este galáctico sacando el colmillo por ahí logra reponerse después de que este litio lo tenía totalmente sometido y ahora vemos como ya está castigándole por ahí la extremidad superior ya dándole con todo lo lleva hasta abajo, viene por ahí reponiéndose el litio sorprendiendo a galáctico y ya lo vemos en su tierra por ahí resistiéndose, Rufián bastante atento, dice que no se rinde nuevamente este galáctico sacándole por ahí el castigo a este litio y ahora se lo revierte con este puente demostrando que hay con que Jonas ahora sí exactamente, muy bueno, lo estamos viendo por parte de galáctico y cuidado porque también el litio tiene agallas, tiene con que, sabe, sabe el llaveo contra el llaveo sabe delitar esta especie de clase de lucha, lo estamos viendo, qué manera lleva el conteo, dice uno ni solamente queda uno, galáctico, cuidado con ese enganche muy perfecto por parte del litio y cuidado estamos viendo qué manera estamos viendo esta lucha que se está desarrollando demasiado bien y solamente queda en esos amagues y la gente respondiendo porque está muy atento a las acciones que pasa y cuidado porque viene el enfermero del mal enfrentándose contra Viuda Arcoiris y creo que no siempre la va a tener desliza si el enfermero es malo, no Arcoiris me va a estar mal Ya vemos cómo ayuda Arcoiris por ahí, por ahí tocando y debidamente a este enfermero nada más ayuda a Arcoiris debe recordar que el chambelán la está viendo en todo momento que se porte bien, definitivamente no va a dormir en el patio, cuando vemos cómo ya están asustando sacándole sustos a este enfermero que por fin se incorpora bajo el conteo reglamentario de este rufián, lo está retando, le está pidiendo limpieza y Viuda demostrándole glamour Exactamente, Viuda demostrándole todo el glamour que tiene estos, este, Viuda Arcoiris Claro que sí, cuidado porque ella está dejando, dejando conocer todo, todo lo que tiene allá atrás de la misma Viuda Arcoiris y cuidado porque es mi enfermera del mal ¿Qué está pasando? Ya se armó la carpa de circo, mi buen Tori a este mismo enfermero del mal, pero cuidado porque ya nuevamente viene con la toma del referee para sí, nuevamente, cuidado, nuevamente qué astuto o astuta la misma Viuda Arcoiris y el referee Rufián muy atento a las mujeres diciéndole hay un par de indicaciones a la misma enfermera del mal y cuidado porque va con esa misma toma del referee y cuidado nuevamente, pero ahora sí, ahora sí ya se está enfadando cuidado porque el enfermero del mal, conociéndole porque es un gran rudo ya enojado, no querrá saber cómo es esta misma Viuda Arcoiris el 2 a 1, castigando a esta muchacha, violencia de género, estoy viendo no, ¿qué pasó mi buen Tori? Estamos en el siglo XXI de febrero relaciones iniguales y cuidado porque ahora estamos viendo qué manera de Galáctico para así clavarle la rodilla a este mismo litio, cuidado porque va con esa especie de llave a este mismo litio, cuidado porque ahora lo estamos viendo qué manera, qué clase de lucha estamos viendo y ahora sí, cuidado porque estamos viendo qué manera estamos desarrollando esta lucha y cuidado porque ya el mismo gomático ya se está yendo ahí contra la máscara de litio, es el de la Roberto Paz llega con todo para así humillar a este mismo litio que es parte de la arena que de él y cuidado porque estamos viendo qué manera ya le ven el compás y esa patada en el abdomen ahora va con litio y patada en el rostro de este litio y también patada en la sentadera, cuidado porque ahora ya le abren más el compás, ya le están dando con todo cuidado porque esos gritos no me gustan para nada mi buen Toni, esta lucha que se va a desarrollar un poco más y así lo estamos viendo por parte de Galáctico qué manera se está arruinando esta lucha mi buen Toni, esta lucha sí que va a sacar chispas y se va a poner el color así es Jonas, totalmente de acuerdo cuando vemos cómo ya empiezan por ahí a darle con todo a este litio lo sorprende el mismo enfermero ya lo están llevando tremendo golpe de antebrazo lo están bajando totalmente de acuerdo con el enfermero arriba el poderosísimo América no lo estoy diciendo yo Jonas lo está diciendo el enfermero ya llevando al litio castigándolo, dándole con todo ganando como siempre como si fuera en el América no, no es por nada que le llaman el enfermero de mal porque está mal este muchacho por favor, mi buen Toni estás viendo las cosas muy mal pero cuidado porque ahora viene, está cargando así a la vida de arco iris para azotar la cara de lona viene contado por parte de Rufián dice dos y dice tres y ahora sí con esa con esa estúpula de victoria estamos viendo la primera, la primera caída se la está llevando en permero de mal Galáctico en esta segunda en esta primera caída me voy a en Toni ya me ando adelantando pero esto es el principio de lo que viene de una gran cartelera y aquí quien espera en su casa la arena así es yo no, compañero primera caída para las arcas de este galáctico enfermero están por ahí sacando la balanza a su favor cuando vemos como ya viene con esta delicia mantequilla están impactando a esta viuda estás por detrás la sorprende con tremendo pasador ya viene por aquí el libro galáctico castigando también a litio ya enfermero castigando a esta viuda contra el muro dándole con todo impactándola en contra del esquinero vaya vaya aquí se les están parando a estos que hoy jugen como técnicos y enfermeros dándose grasa dándole a viuda hasta para llevar y en tope así es exactamente cuidado porque estamos viendo que manera lo estamos viendo ahora estamos viendo que manera lo estamos viendo eso es algo extra porque ya lo rudo lo estamos viendo y cuidado con el enfermero de mal que ahí ya se está también metiendo con el público la misma vida de arco iris y ahora lo estamos viendo que manera de también galáctico se está yendo con todo con este mismo litio cuidado porque ahí la gente apoyando al 100% alito el de casa porque estos dos uno viene de afuera de ahí de la banca y el otro viene de la ciudad de México y cuidado porque estamos viendo que manera que está desardando la lucha y vemos que enanjada por parte de galáctico hacia la misma ayuda de arco iris y ahora si lo estamos viendo ahí también galáctico dándole de esas anajadas porque se portó muy mal esta lucha así es impactando una y otra canción el culiacán de esta ayuda pero insiste que trae pañal por ahí no suena como él lo hiciera y ya vemos a galáctico por ahí estar por aquí el público contacteado y sube a apoyar a turismo enfermero llevan alito interno del encordado patada me lo baja se están malagloriando y viene ayuda a intentar reaccionar exigiendo que solamente sea uno pero el rocián bastante bastante haciéndose en lo chizo ya están por ahí pateando a ayuda como si fuera una cucaracha pateando como si fuera una cucaracha mi buen Tony cuidado porque estamos viendo que manera pero así lo están derrumbando ahí de cara a la luz es muy buen Tony ahora si lo estamos viendo el fuego de cuerdas nuevamente y va con esa con esa largada cuidado porque estamos viendo ese raquetazo ya sabemos que galáctico lo tiene muy bien dominado este raquetazo porque él fue el rey de raquetazo nuevamente lo ando hicieron pero conociéndolo creo que sí y ahora enfermero normal lo está llevando ahí cuidado porque ya lo está chocando y sacando así galáctico ya litio ya se quiere meter con este mismo galáctico arriba el cuadernatro estamos viendo a la misma vida arcoiris cuidado porque ahora está haciéndole ese castigo que dice se rinde no se rinde allá abajo en las acciones el litio se está cobrando las que debe claro que sí este galáctico sí que la va a pasar mal porque el litio también sabe de rudeza ya vemos a galáctico solicitar piedad y le responde con tremendo raquetazo en el pechito que logra retumbar en toda la gdl allá litio y esta viuda en total control de las acciones ya está por ahí llevándolo con todo y viuda metiéndose con la máscara de este enfermero queriéndolo incorporar queriendo cobrar las faltas de respeto litio se está incorporando y por ahí apoyar a su compañera a sacar esta concienda adelante pero también ya cantándole el tirante a este galáctico Jonathan claro que sí cuidado porque ya vio de arcoiris también se está metiendo durísimo con este enfermero además ya le está desabrochando la máscara la capucha la incógnita y abajo el bailátero ya se va litio en contra del galáctico y cuidado porque ahora estamos viendo allá arriba las acciones a esta misma vio de arcoiris ya desabrochó por completo esta capucha del mismo enfermero de mal y ahora se van hasta allá cuidado porque ahora estamos viendo a este litio viene el conteo dice uno dice dos y dice tres el conteo va para tres para vio de arcoiris y ahora entra este mismo litio para medirse con el galáctico y ahora cuidado y ahora cuidado porque estamos viendo que ahí lo tienen dejado ahí en contra las cuerdas cuidado que beso le acaban de proporcionar a este galáctico se descuida viene el conteo dice uno dice dos dice tres y ahora si la segunda caída es para mí un galáctico se molesta está totalmente asqueado y este él prometa que es muy hombre y esto pone en riesgo su masculinidad ya lo vamos a llorar por ahí y el enfermero lo pide por ahí consolar y le está diciendo que no escucha ya están haciéndose de palabras algo salió mal la balanza se empareja una caída para cada bando la moneda en el aire vamos a ver que sucede en esta tercera caída bastante bastante buena esta contienda así es exactamente bastante buena y cuidado porque estamos viendo a este mismo el ático el primero es más está haciendo un poco de tiempo y ahora vamos viendo cómo se está desarrollando cómo toman tiempo descanso para dar inicio a la tercera y última caída en su arena GDL y aprovechando que yo después de esta gran cartelera le voy al asadero porque el asadero es donde come los campeones yo voy a pedir una gringa de birria también porque venden birria ahí en el asadero bistec chorizo este pastor de todo un poco pueden encontrar ahí en el asadero porque el asadero afuera de la GDL come los campeones y todo el bello público de la arena GDL y ahora sí dan anuncio de esta tercera y última caída 90 así es oficialmente estamos en la tercera caída vamos a ver qué sucede vemos cómo este galáctico quiere que el público lo apoye pero parece que no está escuchando bien el apoyo allá va litio litio tampoco recibe el apoyo raro ver al litio muy de técnico normalmente lo vemos de rudo y allá va galáctico y mejor regala un saludo porque sabe que no tiene la de ganar ya por ahí en esta pique con este litio lo logra esquivar viene con salto de tigre y bastante sorprendido por la agilidad esquiva este lazo al cuello y allá van entre el esquinero y recordándome y así mismo esquivando este lazo al cuello así es exactamente lanzan al patado para así sacar de manera espectacular a este mismo galáctico cuidado porque si lo estamos viendo como se soba este galáctico ahí lo estamos viendo a este hombre cuidado porque si le dolió demasiado a galáctico y ahora viene el encuentro con el mismo enfermero de mal y la misma fiu de arcuíris cuidado porque si lo estamos viendo que manera lo estamos viendo el apoyo sensacional para esta misma viuda arcuíris y ahora lo estamos viendo el primero de mal también incluyendo el apoyo claro que si pero cuidado porque ahora lo estamos viendo como están iniciando en esta lucha y cuidado ya parece plaza de todos y buen tonis cambia un poquito de sede pero no el enfermero de mal dice que sea hombre que le de la mano como un buen hombre así es el enfermero mostrándose como que él es bien bueno como que él no hace nada como que es una blanca paloma la viuda no se lo cree y allá va a ofrecerle nuevamente la mano lo recibe con tremenda tropicada ya viene con rueda de carro por parte de la viuda el fuego de cuerdas lo está llevando con tremendo enganche enfermero sacando la peor parte le regala un raquetazo le repite la dosis y ya por ahí dejando en malas condiciones desorientada esta viuda que ya va hacia las cuerdas logra que se equivoque su contrincante y vaya agilidad se está cargando esta viuda así es exactamente vaya agilidad estamos viendo que manera que enganche estamos viendo hacia el mismo cuidado porque se puede preparar viene dice entre segunda y tercera saliendo y ahora si lo estamos viendo que manera ahora viene el vuelo de adelante como el que también esa plancha saliendo de lo más alto de la arena que de él cuidado porque se prepara este mismo litio y pidiendo el apoyo desde todo el respetable y ahora si cuidado le estamos viendo la gente apoyando a su favorito y cuidado porque viene se prepara con el fuego de cuerdas y saliendo rozando la tercera que bueno espectacular por parte de estos tres de estos tres hombres así es nos están regalando tremendos duelos dando justo en el blanco causando el daño necesario en contra de sus contrincantes y ya vemos como Rofiana está con el consejo reglamentario y viuda y litio se quieren incorporar por ahí están planeando algo y enfermeros se reincorporan y me lo están bajando y empiezan los raquetazos ahora los que se incorporan es Galáctico y este enfermero y recién arriba en los rubros en una y otra ocasión y ya se están incorporando nuevamente lo está llevando lo recibe con una patada a esta luna el juego de cuerdas lo está llevando toque de espaldas y en los bien atentos el conteo es de uno el conteo es de dos solamente de dos solamente queda el conteo en número dos mi buen Tony y vas a patar el rostro y a Galácticos a la misma viuda de arcoiris y estamos viendo como los llaman el cuello de cuerdas cuidado porque estamos viendo que manera cuidado porque se están poniendo de acuerdo estos dos que son partícipes de la arena GDL y cuidado porque se están dando un beso de conexión y viene para el conteo dice uno dice dos y dice tres el buen Tony la tercera caída son para los de casa y el arcoiris litio son los ganadores de esta segunda conciencia así es y una arcoiris aprovechando las oportunidades que le da la vida y hoy no fue la excepción logran ganar pero parece que litio está molesto pero viuda logró distraer lo suficiente lograron castigar al rival se lleva la conciencia amigos de CEL de Conce quédense con nosotros continúen la transmisión que viene mucho pero mucho más me agarraron venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson pídanla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfruta la a que tranza banda les habla su amigo el referee que siempre hay que hablar su amigo la hipócrita y que más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena GDL vienen nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita doble salchicha no hombre mira así nomás es mentira porque yo no soy así pero saben que déjense venir el asadero lo mejor que puede haber después de la lucha déjense cenar su amigo la hipócrita les dice lo mejor del mundo mundial y saben que se acabó buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero a probar esta delicia miren nada más denominado el misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena GDL vengan a probarlo hey que tal a todas mi gente este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa pantera de occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL así que vayan y conozcan la comida de los campeones de la arena GDL y conozcan y conozcan la comida a un costado de la arena GDL y conozcan la comida de la arena GDL que vayan y conozcan mi gente que vayan Es el miembro de Lucha Libre Selegonce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí, elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar Y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mi José, espera Explícame, porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Telecontext ¡Suscríbete! Tener un nuevo canal de Telecom ¡Suscríbete! ¡ize el canal de Telecom! Gracias.